Tercer día de disturbios en las Islas Salomón. La policía realizó disparos de advertencia este viernes para impedir a los manifestantes de llegar a la residencia del primer ministro, Manasseh Sogavare, en la capital Oñara. Miles de personas, algunas armadas con cuchillos y hachas, atacaron infraestructuras de la ciudad y saquearon tiendas. Varios edificios y coches fueron también quemados y destruidos. La mayoría de los manifestantes vienen de la provincia más poblada, Malaita, y se declaran abandonados por el gobierno central. Las disputas entre las dos islas se intensificaron cuando el primer ministro tomó la decisión de no reconocer diplomáticamente a Taiwán, sino a China, en 2019, mientras que las autoridades de Malaita siguieron manteniendo relaciones con Taiwán. Creo que detrás de los disturbios, los saqueos y demás está el hecho de que la gente de Malaita quiere que el primer ministro de Imita, por las cosas que no está abordando. Tras la petición de ayuda del señor Sogavare, los miembros de la Fuerza de Paz australiana se desplegaron en la capital y empezaron a tomar control de varias zonas conflictivas. Así que estamos allí para apoyar, y esto es un punto muy importante, estamos allí para apoyar a la Policía Federal australiana y a la Real Fuerza Policial de las Islas Salomón. Donde nos requieran, les daremos apoyo. La vecina Papua, Nueva Guinea, anunció el despliegue de 34 fuerzas de paz. Y el gobernador general del archipelago, David Banugi, declaró un toque de queda nocturno en la capital.